bienvenidos a otro vídeo más del curso diseña tus materiales hoy te voy a enseñar a diseñar un banner o un banderín de bienvenida para que lo pongas en tu salón de clases y bueno pues vamos a empezar existen diferentes formas que tú puedes elegir para hacer tus letreros de bienvenida el programa de powerpoint ya tiene algunas imágenes prediseñadas en pantalla te estoy mostrando algunas de las opciones que tú puedes elegir sin embargo hay otras imágenes que no están en el programa y es necesario que tú las hagas y eso es lo que te voy a enseñar a hacer vamos a empezar con la forma más simple y más sencilla que es un triángulo en formas vas a seleccionar el triángulo lo vamos a poner en nuestro documento y como puedes ver aparece un triángulo con el pico hacia la parte de arriba lo que vamos a hacer es voltearlo para que el pico nos quede en la parte de abajo y eso es todo la verdad es que es súper sencillo como pudiste ver esta imagen ya la tiene el programa solamente hay que insertar y colocarla ahora vamos a elegir otra imagen que también ya la tiene mi programa que es el que se llama diagrama de flujo retraso así te va a aparecer la forma lo mismo la vamos a orientar en la forma que nosotros queremos y eso es todo ya realmente aquí lo que nos quedaría por hacer es ponerle un color y ponerlo en contorno la imagen las letras que eso ya lo hemos aprendido en vídeos pasados por si gustas checarlos esto lo voy a hacer súper rápido para que no se haga tanto largo el vídeo pero como te repito eso ya lo hemos visto en clases pasadas así es que vamos a hacerlo súper rápido yo aquí te estoy enseñando el ejemplo solamente de una parte aquí lo que quedaría por hacer es duplicar la diapositiva cambiar el color o si quieres que todos los elementos de tu banderín quede del mismo color solamente cambiaremos las letras y listo esta es una forma muy sencilla pero ahora te voy a enseñar a hacer estos que son creo que los más comunes esta forma no la tienes en el programa pero es muy sencilla hacerla y te voy a enseñar cómo te voy a enseñar de dos maneras diferentes las dos son sencillas y fáciles la primera es insertando una forma que te voy a indicar cuál es y se está como puedes ver se llama flecha pentágono mira así te queda también es una forma de banderín se ve muy bonita pero qué pasa con esta forma el pico está por la parte de abajo los que te mostré anteriormente que te digo que creo que son los más comunes el pico lo tienen hacia adentro lo que vamos a hacer en esta ocasión es seleccionar la figura le vamos a dar clic derecho y tenemos una herramienta que se llama modificar puntos la vamos a seleccionar aquí te van a aparecer unos cuadritos negros esos tú los vas a poder mover y cambiar la forma mira aquí yo el puntito negro del pico lo voy a mover hacia el centro y aquí ya se formó mi figura esto lo vas a poder hacer con todas las figuras que ya tiene el programa por si tú necesitas cambiarle no sé alguna esquina o redondear alguna parte esta herramienta te puede funcionar y ahora te voy a enseñar la segunda forma esta opción te va a servir para crear formas que no tienes y es muy fácil aquí lo que vamos a hacer es insertar un rectángulo aquí yo quiero que me queden dos banderines en una hoja tamaño carta que es el tamaño en que configure mi presentación y ahora vamos a insertar otra figura y la figura que necesito es esta que estás viendo aquí que se llama flecha cheurón así se llama bueno creo que así se pronuncia pero bueno ya la estás viendo como puedes ver es una flechita esta flechita lo que voy a hacer es que el piquito lo voy a dejar hacia la parte de arriba y lo voy a poner abajo de mi rectángulo una vez que ya lo sitúe voy a darle el tamaño que necesito y ten mucho cuidado para que cuando ponga las dos figuras aquí te sugiero que le hagas un zoom para que veas si hay algún algún espacio que quede en blanco eso no lo quiero así es que como puedes ver aquí si había uno subí más mi flecha ahora voy a seleccionar las dos formas me voy a esta opción que dice combinar formas y selecciono la que dice unir al momento que yo selecciono esta opción lo que va a pasar es que mis dos formas se va a convertir en una y aquí ya tengo mi banderín esto te lo enseñé porque lo puedes hacer con cualquier forma que tú quieras crear es súper sencillo de hacer y ahora vamos a darle el diseño que es lo que más me gusta mí vamos a hacer el ejemplo de un banderín lo voy a poner en color verde una vez que lo tengo así voy a duplicarlo ahorita vas a ver por qué y una vez duplicado regreso a mi banderín anterior le voy a dar un contorno quiero que el contorno sea ancho así es que voy a elegir el de 6 y ahora voy a trabajar con mi segundo banderín le vamos a poner el contorno de color negro y ahora en las líneas yo quiero unas líneas que tengan puntitos o no sé guiones elige el que más te guste la línea lo voy a hacer delgada porque solamente quiero que se vea como un estilo costura voy a cambiar el tamaño del banderín de manera que entre en el centro del original y bueno ahora lo que voy a hacer es ponerle las letras le puse un círculo blanco para que resalte más la palabra y bueno el efecto que estás viendo en pantalla que es la letra de bienvenido ya lo hicimos también en un vídeo pasado voy también a insertar una figura en este caso voy a elegir algunas que tengan relación a la escuela en esta primera opción voy a poner una manzana y una vez que tengo mi primer banderín lo que voy a hacer es duplicarlo selecciono todo clic derecho copiar después clic derecho pegar y así es más fácil ya diseñar todo porque aquí lo que voy a hacer es solamente cambiar el color de mi banderín voy a cambiar la letra en lugar de una b ahora vamos a poner una i el banderín va a decir bienvenidos y así es como vamos a hacer para toda la frase ya que tengo esta diapositiva terminada la voy a duplicar y voy a hacer el mismo proceso que hice aquí cambiar color cambiar la letra insertar una figura nueva para toda mi frase y aquí está el resultado así quedó nuestro banner de bienvenidos si tú quieres este ya ha terminado como lo estás viendo en pantalla en el blog te voy a dejar el enlace de descarga y también diseñé otros dos por si te gustan más las otras dos ideas el segundo diseño es de crayones la verdad es que se ve muy bonito me gustó muchísimo y el tercer diseño tiene diferentes elementos tiene un pizarrón tiene una manzana y tiene unas hojas también está muy bonito elige el que más te guste imprímelo y ponlo en tu salón y eso es todo por el vídeo de hoy si no te has suscrito te invito a que lo hagas y bueno pues yo te espero en el siguiente vídeo no te espero en el próximo vídeo